Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la pantalla del 3, bienvenido al mes de noviembre. Acá estamos, noviembre que ha llegado con un tiempo loco, podemos decir, con mucha lluvia, con un poco de frío, pero acá estamos, pensando que dentro de muy poquito se viene la primavera, se instala entre nosotros, efectivamente, con calorcito y con todo lo que más nos gusta de esta época del año que es tan movida, tan intensa que la vivimos, especialmente aquí en la pantalla del 3, con todo lo que pasa en la ciudad, por eso no descansa este equipo, equipo súper preparado para compartir con vos y repasar todo lo que ha sucedido y también para anticiparnos a lo que se viene. ¿Cómo estás ahí? Vamos, mucha pila, mucha energía para compartir con nosotros esta noche. Una hora tenemos para repasar todo y vos ya sabés que sos el protagonista. ¿Querés saber lo que hemos hecho para vos? ¡Gracias! Como cada sábado, ya estamos preparados para repasar los eventos más destacados de la ciudad. Si estuviste y te encontraste con la cámara top, seguro que hoy te ves en el 3. Esto es lo que te proponemos para hoy. Un evento importantísimo con un montón de amigos. Apoyamos todo lo que tenga que ver con el deporte y la salud. No es mesa ganadora. Me fue muy bien menos en el green. Parezco que vengo de un shopping en lugar de jugar al golf porque todo lo llena de regalos. Logramos que las dos colecciones de los dos museos estuvieran juntas. Muy buena selección y exposición del amor. Parece que es una exposición internacional. Es la primera vez que se exhibe toda la colección juntas. Me gustó mucho un biombo que hay acá. Y el arte es eso, es pura experiencia. Pretendemos crecer muchísimo en cantidad de jugadoras de hockey. Para toda esta cantidad de nenas que tiene este club, es maravilloso. Espero que metan más goles ahora. Es un sueño hecho realidad, la verdad, increíble. Por fin se dio eso. Ah, tres sintéticos. ¡Me contentas de haber terminado de cursar! Bueno, y aparte esto es una tradición. Ya llegamos, así que estamos súper contentos. Por fin se dio medicina, gracias por todo. Gracias mi vieja que me bancó y saluda a todos pene. A mi familia de esta facultad hermosa que la amo. Nos vamos a curar, les aseguramos que nos vamos a curar. Es la fiesta del fútbol y el futbolero trae su pasión, sea del club que sea. El fútbol se vive muy pasionalmente y el que lo jugó lo tiene muy adentro. Creo que no hay nada más lindo que jugar. Para disfrutar, para disfrutar de los juegos que hay. Pátbol, fútbol, el día del uno, la verdad que está bárbaro. ¡Vamos! 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 No me digas más de lo que yo puedo darte. No sé de nada de todo te daré. ¡Venga, ya mi corazón! ¡Venga, lo sé! ¡Venga, lo sé! ¡Venga, lo sé! Bienvenidos a TAP TV. Y si estuviste en alguno de estos eventos, seguramente en un ratito te vas a ver. Enseguida vamos a revivir lo que fue el show de Axel allí en el Teatro del Círculo. Bueno, todo lo que tenemos preparado para hoy, que por supuesto es mucho como cada sábado. Pero abrimos el programa del día de hoy. Lo hacemos de la mano del Grupo Európtica. Ya pensando en las vacaciones, en renovarnos, con el recambio de temporada. También ya sabes que las mejores marcas están en el Grupo Európtica. Európtica cumple 15 años cuidando la salud visual de tu familia. Y queremos que nuestra semana aniversario sea especial también para vos. Del 21 al 27 de septiembre, 12 cuotas sin interés en todas las tarjetas de crédito. Európtica, estamos donde tenemos que estar, ante los ojos de la gente. Después de una jornada a puro golf, nos metemos en el Oye 19. Este es un torneo de golf, el segundo que hace Mutual Federada, acá en la cancha del Jockey Club de Rosario. Un evento importantísimo, con un montón de amigos. Y bueno, la verdad que pasándola bien, peleando con el deporte y peleando con el clima, que hoy fue un poquito complicado por algún momento. Pero la verdad que la pasamos bárbaro. Y bueno, un montón de gente también, se divirtió muchísimo. Y muestra de eso la cantidad de gente que hay acá hoy en la entrega de premios. Nosotros apoyamos todo lo que tenga que ver con el deporte y la salud. Para nosotros es un lema, ¿no?, de Federada Salud. Los resultados estuvieron bien, excepto acá que el director médico de Federada Salud no salió campeón, pero por lo demás muy bien. El doctor Solí lo seguí a fondo todo el recorrido, pero bueno, no le fue muy bien. No, me comentaron que no le fue muy bien, pero bueno, no digamos nada. No, 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 dejémoslo acá. Dejalo en secreto. Dejémoslo acá entre nosotros. ¿Es muy difícil hacer o yo en uno? Tenés que ser un crack. No es difícil, es... hay una cuota de suerte también, fundamentalmente. Porque la costumbre es que el que hace o yo en uno en realidad paga los whiskeys. Para todo el mundo. Sí. Bueno, entonces ya te pagaron una ronda de whiskeys, ahora le vamos a hacer a los chicos. Lo vino y no hice o yo en uno. Han jugado un total de 170, 180 jugadores. Eso significa que la cancha estuvo completa. Mucho entusiasmo y muchas ganas de volver a repetir el año que viene. No es mesa ganadora. Ay, no hay ganadora acá. No hay ganadora acá. ¿Cómo le fue? No, no nos fue. Pelotitas, lápices, ti. Bueno, te sirve para seguir jugando, ¿no? Seguir jugando. Sí, una semana más por lo menos. Me fue muy bien menos en el green. Y ahí estabas al horno. Y ahí estuve al horno. ¿Qué se le va a hacer? Yo me quería ganar de nuevo el viaje, que ya me lo había ganado el año pasado. Bueno, pero vos ya querías viciosa sos, ¿eh? Pero a uno, viste, cuando algo te gusta. Salís segunda. Pero bueno, soy un poquito exigente conmigo misma. Bueno, pero no te castigues tanto, saliste segunda. Pero cuando estás caí en la competencia es como el primer vaso más exigente y bueno. Yo me gané un... ¿Cómo le llamas esto? ¿Cómo? ¿No sabés? Un wedge, un wedge. ¿Este es para el green o no? No, no. Es para jugar alrededor del green. Ah, yo no tengo ni idea. Bueno, es muy lindo. Te podemos imitar a que la pases algún día acá en este club que te abre las puertas. Que acá veo una copa. ¿Quién se la ganó? Parece ser que yo. Tienen que seguir esponsoreando. Evidentemente los planetas estaban alineados. Hoy jugué bien, pero hoy es mi día. Las compañeras también. Y me da risa porque digo, parezco que vengo de un shopping en lugar de jugar al golf. Porque entonces me voy llena de regalos. Federada en esta ocasión, acompañando a los golfistas. El lugar elegido del Jockey Club de Rosario con muy buena concurrencia. Y ahí estuvimos también con la cámara top para acompañar el rollo 19, que es lo más lindo que se genera después de haber transitado la cancha durante varios hoyos. Y este encuentro que se genera a través del golf también. Por supuesto, Federada Salud, una vez más también con nosotros. Gracias por estar. Vamos a hablar de renovar la cocina. Se viene un gran evento la semana que viene y por supuesto la otra seguramente lo vamos a compartir. Será con la presencia de Hernán de Lorenzi. Tiene que ver con el lanzamiento del nuevo showroom de FU de la mano de Gioachini Mármoles. Y realmente un espacio renovadísimo allí en Balcarce 54. Si vos estás pensando en renovar tu cocina, ya sabes que FU es arte en tu cocina. El arte se aprecia en los detalles. En conceptos que van más allá de lo común. En un estilo que distingue. Amoblamientos FU. Desde hace 40 años, creando arte en tu cocina. Prepárate, porque ya llega a Top TV. FU es arte en tu cocina, ya sabes que FU es arte en tu cocina. Cuando haces callar, cuando juzgas mal, cuando discriminas a un hermano, vuelve. Cuando perdones, cuando te arriesgas, cuando hasta tu corazón lo das, se vuelve. Todo lo que hagas siempre vuelve. Nada queda oculto, todo vuelve. Y si no te arriesgas, vuelve. Fuente, tú no te arriesgas, vuelve. Cuando se hace, vuelve. Y si no te arriesgas, vuelve. Vamos a darnos una vueltita por el Club Caranchos, que está concretando un viejo anhelo, un viejo sueño. Tiene que ver con la posibilidad de llevar adelante esta obra que tiene que ver con la carpeta sintética, la cancha de hockey sintética. Realmente es muy importante para la institución. También a partir de esto se anunció la apertura de una calle que es muy transitada por toda la gente de la zona. Se hizo el lanzamiento, la presentación oficial en Sociedad con la gente de Caranchos. Levantamos la copa y felicitaciones por esta nueva etapa que se viene. Una pelea muy vieja, hace más de 10 años que el club sabe que necesita un sintético. Ahora lo va a tener y lo va a tener ya. Ya no es sin más vueltas. La base de la cancha ya está lista hace mucho tiempo. Faltaba la alfombra que ni más ni menos cuesta mucho dinero. Y bueno, con este acuerdo con la municipalidad nosotros le cedemos las tierras para que se pueda construir la calle Wilde y la municipalidad nos ayuda en la compra de este sintético. No es fácil poner un sintético, llegar a un sintético. No todos los clubes tienen la capacidad económica para hacerlo. Hay que hacerlo. Y esto realmente para toda esta cantidad de nenas que tiene este club es maravilloso. Esto está haciendo que muchos chicos en todos los barrios hasta donde no hay instituciones se estén sumando a este deporte y que los clubes puedan mejorar sus instalaciones. También lo mismo se potencia. Así que la verdad que estamos muy, muy contentos. Fija, hace seis años que estás jugando acá. Y esto se espera. Espero que metan más goles ahora. Ahora no tiene excusa. No, no, no. Ahora no se lo perdono. Es un sueño hecho realidad. La verdad, increíble. Soñábamos con esto. Es algo increíble para nosotros. Bien, divertido. Pero bueno, en este momento estoy lesionada. No pude porque tengo un bebé. Así que ahora dejé. Y tengo a mis dos hijas jugando. Ya es un lugar fijo, horarios fijos. Y nos vamos acomodando mejor. Por fin, serio. Exactamente. ¿Y qué le suma el club? Sí, por supuesto. La posibilidad de poder competir y practicar en el mismo club. Cosa que no se podía hacer por la razón de no tener ese peso sintético. Ahora teniendo esto, lógicamente se va a poder hacer todas las prácticas y la competencia acá. Hace 22 años que se hizo sea el club. Así que muy propio. Ya está. No digamos cuántos años tenés igual. No, díate. Gracias. Sintético. Y van a tener la cancha acá y van a venir siempre acá. Sí, una alegría. Bueno, entonces ahora se van a poner a jugar y a entrenar un montón y nada de perder. No, todas las pilas. Al tener un acceso directo a la autopista reubica mucho mejor al club. Mejora porque pretendemos crecer muchísimo en cantidad de jugadoras de hockey. La verdad que queremos que esto crezca y crezca mucho. Y bueno, obviamente el hockey y el rugby, este es un club, básicamente estos dos deportes crecen. Y bueno, te digo, es muy simple. Cuando vos ves a las chicas de hockey haciendo físico y demás, vos te das cuenta que los chicos de rugby están como más contentos. Y eso beneficia. Esto es una realidad. Hablamos ahora de perfumería del Boulevard. Sabés que con el comienzo del mes de noviembre también han modificado el horario para que vos sepas. De lunes a viernes de 8 a 21, horario corrido y los sábados de 18 a 21. Es decir que si te diste cuenta que te falta algo de perfumería, si tenés que hacer un regalito, si querés renovar alguna fragancia para salir el fin de semana, te das una vueltita en cualquiera de esos horarios. Perfumería del Boulevard pegada a la Dante Alighieri. Perfumería del Boulevard. Junto a la Dante, fragancias, accesorios fascinos, estética corporal, masajes, repilación, pilates y todo lo que buscas en una perfumería. Visítanos en Oroño 1168. Y este es el momento en el que queremos invitarte a sumarte a nuestra fanpage, a comunicarte con nosotros. Y es por eso que la tenemos Anita, que como cada sábado nos cuenta de qué manera vos también podés formar parte. Si todavía no lo hiciste, ingresa a nuestro Face. Top TV Oficial. Tan solo un clic y podrás recorrer la gran vidriera de la ciudad. Top TV Oficial. Revive momentos inolvidables. Encuentra a tus amigos y conocidos en el lugar que eligen todos para verse. El ritmo de la agenda lo marcas tú. Top TV Oficial. Muchos me gusta, están llegando a esta hora la gente que ingresa a nuestra fanpage, a nuestro Face. Gracias a todos los que están allí. Gracias por formar parte de esto. En definitiva, como les decimos siempre, los protagonistas son ustedes. Nosotros vamos presentando y mostrando todo lo que pasa en la gran vidriera de la ciudad de Rosario. Que desde hace tiempo pasa por aquí. Hacemos la primera pausa. Hay mucho más, ¿eh? Esto recién comienza. Bienvenido al mes de noviembre. Bienvenido vos. A Top TV. La noche se va armando y nosotros te acompañamos en la pantalla del 3. Cuando regresemos hay mucho más para compartir. Quédate, que esto es lo que se viene. Logramos que las dos colecciones de los dos museos estuvieran juntas. Muy buena selección y exposición del amor. Parece que es una exposición internacional. Es la primera vez que se exhibe toda la colección juntas. Me gustó mucho un biombo que hay acá. Y el arte es eso, es pura experiencia. Re contenta de haber terminado de cursar. Bueno, y aparte esto es una tradición. Ya llegamos, así que estamos súper contentos. Por fin, seguido de medicina. Gracias por todo. Gracias mi vieja que me vacúe. Saluda a todos, Pérez. A mi familia de esta facultad hermosa que la amo. Nos vamos a curar. Les aseguramos que la vamos a curar. Ya no me sé ya, no me nace el amor, que sueña. Somos tan distintos, se mueve. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos, se mueve. Quédate, que enseguida volvemos. Linda noche de sábado, con buena música, con muchas ganas de estar prendidos al 3. Entonces, arrancamos este segundo bloque y lo hacemos hablando de joyas, hablando de tendencias. Y vos sabés que en esta época en la que hay tantos eventos, una buena joya complementa el outfit. Mirá lo que es este reloj que seleccionamos con el staff de Perret. Es un omega en acero. El modelo es el de Bill, con correa de cuero negra. Para complementar este reloj, este lindísimo anillo, que es también en oro blanco, con brillantes. Brillantes, tiene brillantes en varias filas. Muy buen equipo el de hoy. Y por supuesto, hicimos juego con este collar, que es en oro blanco, con dije de oro blanco. Tiene brillantes Ionix. Súper, súper delicado el equipo de hoy. Y para cerrar, unos buenos aros en oro blanco. Caravana de brillantes pavé. Así es el modelo. Ahí estamos. Lindísimo también. Es fundamental completar el outfit con una buena joya, con un buen equipo que encontrás en Joyería Perret. Y también en el spa de Perret, que ya te contesta con un nuevo local. Hay presidente Roca. Antes de cruzar Córdoba, por supuesto, estás más que invitado a darte una vueltita. El Museo Castañino nos hace viajar en el tiempo para disfrutar y contemplar de París en el horizonte. Solo veamos que las dos colecciones de los dos museos estuvieran juntas y que se vea en todo su esplendor la colección de Enrique Astengo. Relacionar las pinturas que nosotros teníamos en el museo con todas las piezas de artes decorativas que estaban en el Museo Marca. Lo que pensamos es ponerlo en contexto. ¿En qué momento se forma esta colección en Rosario? Por eso la línea del tiempo, el ingreso de la exposición. Y contar quién era Enrique Astengo, cómo se formó, cómo construyó su capital. Es la primera vez que se exhibe toda la colección junta. Cómo se potenció la colección en las salas del museo. Así que sí, estamos muy contentos. Una colección de principios del siglo XX, en donde el mecenazgo y el esponsoreo era muy fuerte. Así que, bueno, los hijos después de Enrique donaron al Museo Castañino y al Museo Histórico parte de esa colección. Así que hoy es un legado público, son museos públicos ambos. Así que estamos muy contentos porque es un sueño que teníamos de hace un tiempo de poder juntar, digamos, la colección de arte decorativo del histórico y la mayoría de la pintura francesa que nosotros tenemos en el Castañino. Buenísima. La verdad que es una muy buena curadoría. De parte de los dos curadores, muy buena selección y exposición de la mano. Ver todas estas obras juntas y en el museo tiene un valor único. Me parece que es una exposición internacional. Han marcado un camino, han dejado un legado. No estamos acá para estar y consumir. Estamos para tener experiencias. Y el arte es eso, es pura experiencia. Principalmente me gustó mucho un biombo que hay acá, que está construido en la parte de adelante y por detrás todavía hay que reconstruir un par de detalles. Me retroalimenta las ganas de ver arte de calidad. Me gustó el tapiz de Goya. Morí. Vengo de acompañante. Ella sabe, yo no. Una buena oportunidad para ver tantas obras de calidad de cerca. Había un cuadro de Camille Pizarro que suelo ver en los museos cuando visito y me gustó mucho. Está linda. A mí me gusta ir al museo. El museo en general. ¿Te quedaste enamorado? Es la primera vez que lo visité y me encantó muchísimo. Me gustó mucho. Bueno, podemos entonces aplaudir. Estuvimos bien por Fundación Castellino. ¡Bravo! Castellino, que somos todos dueños de este museo y tenemos que venir a visitarlo y apoyarlo. Y me encantó recorrer con la cámara top esta muestra que se puede visitar en el Museo Castellino que es tan importante para todos los rosarinos y que, bueno, nosotros hoy también estamos haciéndote la invitación para que si todavía no la viste ahí en vivo y en directo puedas darte una vueltita en algún momento y disfrutarla tal como lo hicimos nosotros. ¿Vamos a hablar de renovarnos? ¿Qué te parece? Y si de repente decís quiero empezar por la oficina o por algún espacio en particular de la casa, recordá que Lucy Diseño es Hunter Douglas Design Center en la ciudad de Rosario. Pero lo más importante, el valor agregado que tiene es el asesoramiento en manos de profesionales a la hora de concretar ese sueño de renovarte. Lucy Diseño también nos acompaña. Lucy Diseño es Hunter Douglas Design Center en Rosario. Soluciones corporativas. Nuestro equipo de profesionales lo guiará para que su proyecto se haga realidad. Lucy Diseño. Visítanos en Corrientes y Tucumán. Prepárate porque ya llega a Top TV. Empieza noviembre y ya empezamos acá con todo el equipo top. A armar las valijas, a planificar cómo será la temporada, a decir necesitamos un descanso, un viaje de placer. Y sin dudas, nuestro próximo destino está en Nigro Notaro. ¿No entraste todavía al Face? Increíble las promociones que tienen de cara a la próxima temporada. Este es el momento de congelar el precio de tus vacaciones. Nigro Notaro Viajes. Juntos en tu destino. Córdoba 1452. Palacio Minetti. Rosario. www.nigronotaroviajes.com.ar Axel vino a cantar al círculo y te va a hacer sentir que cada día volvés a elegir sus canciones. Desde mi ventana solo tengo a Dios porque no me pertenece. Bienvenido acá a Rosario. Che, ¿por qué se nos vengan con metacos tan altos, boludo? Bueno. Yo vivo casi, está bien, no soy el súper alto, ¿viste? Tenía que venir a la altura. Casi. Tenía que venir a la altura. Bueno, está bien. Bueno, contanos cómo te recibió el público Rosario. Rosario es uno de los mejores públicos del mundo. Los shows que se ven acá son muy cálidos, pero a su vez muy respetuosos, muy eufóricos por un lado, pero también los momentos de silencio, de conexión, desde la emoción, tienen una magnitud también súper linda. Es un público espectacular. Es un público espectacular, como siempre. ¿Y qué le gusta de él? Y sus pensamientos, las letras, un capo. Me encantó, es como la tercera vez que venimos a verlo. ¿Algún tema preferido, alguna canción? Todo vuelve. Te vuelve, todo lo que da la vida te devuelve. Vuelve, todo lo que da la vida te devuelve. Cuando haces el mar te vuelve, y si das amor también. Vuelve, todo lo que da la vida te devuelve. Cuando haces el mar te vuelve, y si das amor también. Espectacular. ¿Están todas enamoradís? Sí, sí, sí. ¡Chochas! Impresionante, nos encantó. ¿A vos pequeñina seguro que te gustó? Sí. ¿Vos viniste por ella? A mi hermano de cumpleaños, sí. Ah, entonces debes estar re contenta. Sí, la verdad que sí. ¿Sos de la que gritaba? Sí, por supuesto. ¿Te aprendiste todas las canciones antes de venir? Vine con mi hija. Vine todas con la hija. Ella era la que gritaba, no yo. No sé si soñaba, no sé si dormía y la voz de un ángel dijo que te diga ¡Celebrará la vida! ¡Celebrará la vida! Todo lo que hagas siempre duerme Nada queda oculto, todo duerme Y siempre duerme Duerme, 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 duerme Cuando hacésse el mar, duerme Y si das amor, también Es un disco que tiene un abanico de canciones muy variadas que hablan de todo Hablan de eso, lo social, la filosofía de vida del amor, de la familia, del medio ambiente, de los valores de todo un poco del amor desde muchos lugares diferentes y a nivel musical también es muy variado La verdad que fue re lindo. Me subí al escenario y no sabía qué hacer. Estás emocionadísima. Sí, sí, no, estoy re nerviosa y antes no paraba de llorar. ¿Qué te gusta de él? Todo, su forma de ser, su humildad, su manera de ver la vida. El año pasado vine con un globo, este año fue pancarta. Me encantó. ¿Sí? Sí, lo amo. Me voy porque está esperando, me voy al hotel corriendo. Yo soy mi futuro enseñante. Yo me llevo siempre el corazón plagado de una energía muy especial porque es muy demostrativa la gente acá, no se guarda nada, no es mezquina con lo que siente y la gente disfruta mucho y vive el concierto con mucha energía, muy arriba. Oh, somos tan distintos en la energía. Oh, somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos en la energía. Todos somos uno por los demás, la fiel, la lluvia, el río, el cielo, la voz. Somos uno por los demás. Fue como un cordero y un hijo de hoy, todos somos uno de ellos. Fue como un cordero y un hijo de hoy, todos somos uno de ellos. Tan acústico para los artistas, con dos noches que estuvieron realmente colmadas y un Axel que estaba súper distendido, que nos recibió después de la primera función el sábado a la noche, cosa que por supuesto agradecemos una verdadera fiesta. Nosotros formamos parte y ahora vos también, por supuesto, en un ratito vas a encontrar esto subido a nuestro Face. Un beso enorme a Maya, que nos hace la vida más fácil cada vez que hay espectáculos, para que nosotros podamos llevarte a casa lo mejor, todo lo que pasa en la ciudad. Y de esta manera, beso enorme a Maya Risa. Vamos a hablar de los pioneros a la hora de hablar de la cirugía bariátrica, la cirugía de la obesidad. Estamos hablando de la clínica que dirige el doctor Jorge Arraca. No solamente pioneros aquí en la ciudad de Rosario, sino en el país, trabajan en pos de la excelencia. Lo más importante, se trata de cirugías que son mini invasivas, de rápida recuperación y de excelentes resultados. No lo dudes más si estás atravesando un momento difícil y tiene que ver con la obesidad o con la diabetes. Antes, consultá al doctor Jorge Arraca y a todo el gran equipo que trabajan de manera multidisciplinaria. Excelencia en cirugía de obesidad y diabetes. Doctor Jorge Arraca y su equipo. Consúltenlo. Ellos saben. A esta hora querés comunicarte con nosotros, ¿no sabés todavía cómo hacerlo? Vos sos el protagonista de todas nuestras redes y ahí estás. Anika nos cuenta de qué manera te puedes contactar. Si todavía no lo hiciste, ingresa a nuestro Face. Top TV Oficial. Tan solo un clic y podrás recorrer la gran vidriera de la ciudad. Top TV Oficial. Revive momentos inolvidables. Encuentra a tus amigos y conocidos en el lugar que eligen, todos para verse. El ritmo de la agenda lo marcas tú. Top TV Oficial. Gracias a todos los que están etiquetando amigos, están compartiendo nuestros videos, nuestras fotos también que esta semana nos pusimos al día, veníamos atrasados. Y bueno, ¿qué te encontrás ahí? Te encontrás a vos, te encontrás a tus amigos, te encontrás todo lo que pasa en esta... La gran vidriera de la ciudad de Rosario. Hacemos una pausa, es la última. Después de la pausa, te prometo mucho más. Ya venimos. Hacemos la última pausa, pero cuando regresemos, te proponemos mucho más. Es la fiesta del fútbol y el futbolero trae su pasión, sea del club que sea. El fútbol se vive muy pasionalmente y el que lo jugó lo tiene muy adentro. Creo que no hay nada más lindo que jugar. Para disfrutar, para disfrutar de los juegos que hay, pátbol, fútbol, el día del uno, la verdad que está bárbaro. Por fin se vio, pensé que nunca íbamos a llegar, pero acá estamos, gente. Saludos. La plata, la plata, autos rápidos, ropa cara, champán, cristales, ordenada. Quédate, que enseguida volvemos. Fuerte, todo vuelve. Fuerte, todo lo que da la vida te devuelve. Cuando se hace más te vuelve, y si das amor también. Fuerte, todo lo que da la vida te devuelve. Cuando se hace más te vuelve, y si das amor también. Fuerte, todo lo que da la vida te devuelve. Nada queda un mundo, todo vuelve Vuelve, cuando la cara se vuelve Cuando se semane, vuelve Y si no estamos, también Vuelve Tercer bloque de Top TV lo hacemos con una sonrisa Y de la mano del doctor Maxi Lombardi Ya sabés que además de trabajar el diseño de la sonrisa digital Lleva adelante y propone tratamientos realmente innovadores Todavía no lo consultaste al doctor Maxi Lombardi Este es el momento Nos damos una vueltita por City Center Porque entre ayer y hoy se realizaron dos jornadas dedicadas al fútbol Con personajes, con exjugadores, con gente vinculada a este deporte Que mueve a tanta gente, por supuesto, no solamente aquí en la Argentina Sino en el mundo Expo Fútbol, esto es lo que pasaba en City Center Esta tarde se respira fútbol en Rosario Para vos, que sos fanático de este deporte No te pierdas estos dos días a pura pasión Juntar al mundo del fútbol en un mismo espacio durante dos jornadas Es la fiesta del fútbol y el futbolero trae su pasión Sea del club que sea Y yo creo que la va a pasar bien Es un buen momento para respirar fútbol Tenemos un montón de juegos súper entretenidos Rosario siempre fue pionera en el deporte Y tiene un empuje bárbaro Así que yo agradecido de ser rosarino Y de que el día del 1 sea rosarino Y de que la primera expo en Argentina Se haya hecho en Rosario por primera vez Nos vamos con el 1, con el arquero Con el 1 saludamos, como siempre Este es nuestro saludo, una de nuestras marcas Racing, bueno, busca con este tipo de participaciones Sumar presencia de marca ¿En la canchita de Racing, forma? Sí, 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 sí Luchamos al club, en vez de la vida social del club Cada vez es mayor, así que este es lo que llamo así Cuando uno está adentro y es jugador de fútbol Creo que es lo más lindo que hay Por eso, cuando uno habla siempre respecto al fútbol Creo que no hay nada más lindo que jugar ¿Seguís saliendo a jugar? ¿Te reunís a comer, a mirar partidos? No, a mirar partidos, sí, a jugarnos A jugarnos, pero mirar y todo eso, sí, seguimos viendo fútbol Trajimos la Copa del 2013 para que la gente venga, saque una foto Poyetería, algo de foto de jugadores Y bueno, que la pasen, ven, que ven el stand de Newell Y que la gente la disfrute En las malas, te controlás, levantás el tonito Sí, se levanta el tono, pero la gente de Newell en las malas siempre está, siempre alienta Así que es algo ya común en nosotros, así que no hay problema en ese sentido Me gusta mucho el fútbol, me gusta mirarlo, analizarlo Muchas cosas interesantes ahí El fútbol es hermoso Y no tiene lógica, eso es lo más lindo Cualquiera le gana a cualquiera Nosotros trajimos lo nuestro, que son las chicas Las mujeres podemos jugar al fútbol, sabemos Pero claro que sí, te hemos visto vos misma patear pelota, imagínate Hay más de mil jugadoras que ya están con el Podemos fuerte y firme Las chicas la verdad que le meten mucha fuerza, es buenísimo Algunas ya han jugado toda la vida y otras, bueno, aprenden como cualquier deporte nuevo Trabajamos con los niños y también con las familias allá No es solamente enfocado en el fútbol, pero también en la educación, en la parte de valores Vemos aquí también mostrar lo que hacemos en Brasil, con nuestros niños Estamos presentando todas nuestras acciones comerciales que venimos encarando Estás mirando un partido, sos pasional, sos tranquilito Y depende, depende de una mezcla Por lo general pasional, como todos los hinchas del central ¿Qué están haciendo? Chelsea contra Barcelona, me va ganando mi hermano 2 a 0 ¿Le vas ganando? Sí, mi hijo, eterno Para Roma, Atlético, Madrid, por hobby Y estoy comiendo ¿Sí? Sí Bueno, ¿te están castigando? Sí, pero bueno, está bien, va a pasar ¿Cada cuánto salís a jugar un picadito, reunión con amigos a mirar un partido? No, ¿reunión con amigos a mirar partidos? Sí Le hice un favor al fútbol, así que dejé de lado el picadito Lo que sí no dejé de lado es la picada Te invito ahora a que te des una vueltita por Gardenia Para conocer la nueva colección de reposeras y tumbonas Que vienen en distintos colores, todo esto para el jardín Con bases combinables Además de un nuevo sistema de cobertores para piletas Tanto manual o automático En tan solo 30 segundos tapás tu pileta Así limpias menos y podés disfrutar más de tu tiempo libre Este es el momento de darte una vueltita por Gardenia Que no te tome por sorpresa la temporada Ahí vas a encontrar todo para tu jardín y la pileta Los encontrás en 27 de febrero 139 Se acerca el verano y en Gardenia Vas a encontrar todos los productos para pintar, limpiar y mantener la pileta toda la temporada También hay muebles de jardín y muchas cosas más Gardenia, 27 de febrero 139, Casinecochea Repasamos ahora más de los eventos de esta semana Y arrancamos de esta manera El deporte es pasión, la idea es el deporte Es por 78, Rosarino por deporte Comenzamos hablando del centro odontológico que se inauguró en la vecina localidad de San Lorenzo De la mano del grupo OSDE Así fue el lanzamiento Apostar a lo mejor, con buena tecnología, con todas las comodidades para los pacientes Y es un poco apostar a que la manera de brindar un buen servicio es tener las comodidades que se necesitan Todo lo que es sistema Calcan, que es lo último que hay en el mundo Que es la fabricación de coronas con equipamiento alemán y también con equipamiento italiano Todo lo que es compresores, sistema de aspiración, sistema de iluminación, es todo de alta tecnología Cuenta con todo lo que un centro odontológico de alta calidad requiere hoy en día Para la atención de la salud bucal de los afiliados De alto nivel, donde están los mejores equipamientos, los mejores profesionales Al alcance de todos los ciudadanos de San Lorenzo Y van a estar en buenas manos Muy linda la clínica, la verdad, una cosa increíble Y ser obedientes, hay que hacer caso a los dos Hoy se sacan la chaquetilla, el Amboy y disfrutan Hoy disfrutamos, nada más, nada de trabajo Con muchas expectativas y ganas de ver que se ve que todo va a funcionar bien Que se llene de pacientes, ¿no? La mejor onda le ponemos para poder satisfacer las necesidades del paciente Vamos a hablar ahora de la cena que se realizó en nombre de la Fundación de Ciencias Médicas Tuvimos la posibilidad de estar allí con Sergio Rulier Homenajeando y entregando distinciones, algunos referentes muy importantes Y por supuesto un gran placer, un saludo enorme Al doctor Alberto Muñagurria, a Mechi Méndez y a todos los que han trabajado para llevar adelante Una noche formidable Y realmente este ha sido un año de muchísimas realizaciones Con el tema del centro de laboratorios, el servicio de laboratorios Los jardines del hospital La sustentabilidad del hospital de día Que le hemos incorporado una serie de aparatología y de servicios En la circulación de pacientes, computación, techos, aire acondicionado Hoy hay en el hospital centenario 120 pacientes en diálisis Por la asistencia gratuita, ¿no es cierto? Se entregan las funciones habituales a aquellas personalidades Que han apoyado a la Fundación o que se distinguen en el medio Y merecen ser reconocidos Y para terminar, los estudiantes de medicina le han puesto mucho color A la tradicional, ya bajada de medicina Con disfraces, con colores, con música De esta manera festejaban el fin del sitio Estoy muy contenta de haber terminado de cursar Siempre vale la pena manejar En lo premiando es lo menos que podamos hacer Y aparte esto es una tradición Rosalia presente, saluda a todas las familias de todos los graduados Que nos apoyaron en todos estos 5 años Y acá estamos los pica piedras ¡Vamos! Y por suerte estamos muy contentos Por disfrutar este día tan lindo Después de tanto esfuerzo Estamos vestidas diferentes Pero somos todos del mismo equipo Estamos todos acá juntos Pesejando lo mismo El mismo partido en el camping cuando nos vayamos Antes de empezar, ya sueña en este momento Y una felicidad enorme La verdad es que 5 años es un montón Pero bueno, ya llegamos Así que estamos súper contentos Maple Pan Remándolo, pero siempre da mucho sacrificio No, mucho sacrificio y ahora tenemos la recompensa Y está re bueno Y estamos disfrutando un montón Yo soy de Romana Ahí está nuestro caballo durmiendo En realidad griega Y espartano, digamos ¡Saludos! Quiero volver a usar medicina para pasar esta época Si necesitan un doctor Si necesitan un doctor Acá están los chavos Por fin se dio Pensé que nunca íbamos a llegar Pero acá estamos gente ¡Saludos! La plata, la plata Con rápidos Ropa cara Champagne, cristales All the night All the night We can't 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 party Wow Estamos pasando nada muy bien Hacemos las cosas con responsabilidad Pero también nos divertimos Somos el sueño de un montón de chicos Que quedaron afuera Y que se cambiaron de carrera Gracias a nuestra familia Gracias vieja Somos los original nosotros ¡Vamos los original! Medicina, gracias por todo Gracias mi vieja que me bancó Y saluda todo Pérez A mi familia de esta facultad hermosa Que la amo ¡Saludos! Increíble Todo el disfraz fue puro pulmón Los vamos a curar Los vamos a curar Los vamos a curar Les aseguramos Y los vamos a curar Hay un equipo que está acá Que cuando más lo necesitas Estés donde estés Vayas donde vayas Está siempre cerca tuyo Yo soy de ese equipo Asegurate en la segunda Donde lo primero Sos vos Grupo Asegurador La segunda Hablar del concesionario Fiat En la ciudad de Rosario Es hablar de Fiat Veta ¿Ya preparaste tu auto Para las próximas vacaciones? En Fiat Veta Tenés un servicio express Que en tan solo minutos Lo vas a tener como nuevo Y vas a poder viajar Al lugar que desees Fiat Veta 27 de febrero Y me cocheas Un día te hiciste papá Y dejaste de tener onda Nuevo Fiat 500L Que ser papá No te quite onda Ya sobre el final Pensando en todo lo que se viene En todos los eventos Que nos invitan a participar Por supuesto La Cámara Top No descansa Especialmente en esta época del año Tratamos de acompañarlos a todos Así que Gracias como siempre Por hacernos Formar parte De la agenda De la ciudad Y ahí tratamos de estar Donde vos nos invitás Ahí estamos Con nuestra Cámara Top Sobre el final Quiero mandarle un beso enorme A Daniela Que es la esposa de uno de nuestros editores De Marcelito Funes A cuidarse Dani Que además de ser la esposa de Marcelo Es una fiel televidente de Top Así que desde aquí Un beso enorme A Dani Hay que cuidarse De Francesca también Porque si no me mata Francesca Bueno Nos vamos A disfrutar del fin de semana Se viene lo mejor Y ahí estamos Con las pilas Súper rescargadas Y con todas las ganas De poder acompañarte Vamos al último tirón del año Dale Dale que llegamos Ya estamos empezando El mes de noviembre Y se viene Con todo Nosotros El sábado que viene Acá en la pantalla del 3 Como siempre Te vamos a estar esperando Gracias a todos Disfruten del fin de semana Nos vemos el sábado A las 8 Acá en el 3 Gracias Buen fin Chao Gracias 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 Gracias